Luego de cuatro días de discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados Federales que representaron cerca de 40 horas, los legisladores aprobaron con 266 votos a favor y 204 en contra el presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 del gobierno federal, el cual es de 9 billones, 66 mil 45 millones de pesos. En el dictamen de presupuestos se establece un recorte de 500 millones de pesos al Consejo de la Judicatura para redirigirlos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el próximo año es electoral. Durante la sesión se avaló la propuesta de modificación del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana para destinar los recursos derivados en los fideicomisos provenientes del Poder Judicial para resarcir los daños causados por el impacto del huracán Otis en Guerrero. El presupuesto del próximo año contempla un gasto neto total de 9 billones, 66 mil 45 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 4.12% comparado con el 2023. Además, estima un déficit presupuestario de 1 billón 693 mil millones de pesos. El proyecto también establece un gasto programable de 6 billones 490 mil millones de pesos, el cual es mayor en 4% a lo autorizado para este año. En cuanto al gasto no programable, se proponen 2 billones 576 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 5% en términos reales. Cabe destacar que al rubro de desarrollo social se tiene contemplado un presupuesto de 4 billones 384 mil millones de pesos. Al desarrollo económico se destina 1 billón 540 mil millones de pesos, mientras que al gobierno se le asignó 377 mil millones de pesos. En lo que respecta al Poder Legislativo, se le asignó un presupuesto de 16 mil 760 millones de pesos, mientras que el Poder Judicial contempla recursos por 78 mil 327 millones de pesos. La Secretaría de Salud tendrá un presupuesto de 96 mil 989 millones de pesos, la de Educación 439 mil 17 millones de pesos y el INE contará con recursos de 32 mil 767 millones de pesos. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.